Y bienvenidos a un nuevo viaje, esta vez visitaremos Londres, la capital inglesa, rica en historia, repleta de fascinantes atracciones por conocer, y una ilimitable capacidad para sorprender el encanto de los turistas. Así que, toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero destino Londres. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles lugares que tienes que ver en Londres. Número 10. Galería Nacional. Iniciamos nuestro recorrido por Londres, en la Galería Nacional, el museo de arte más importante de la ciudad y uno de los más famosos del mundo. Inaugurado en el año 1824, se encuentra al norte de la plaza Trafalgar en el centro de la ciudad. La Galería Nacional alberga una colección de más de 2.300 pinturas de grandes artistas, como Van Gogh, Miguel Ángel, Rembrandt, Velázquez, Goya, motivos suficientes para entrar. Su espectacular e imponente fachada de estilo neoclásica te dan la bienvenida. Y te invitan a disfrutar de sus bellos cuadros. No dejes de visitar su exclusiva y variada tienda para llevarte un grato recuerdo. Número 9. Piccadilly Circus. Tras apreciar el bello arte, llegamos a la grandiosa Piccadilly Circus. Una pequeña plaza la cual hace de una intersección entre varias calles, siendo además una de las más concurridas de la ciudad. Aquí te deleitarás mirando las grandes y espectaculares pantallas gigantes de neón, donde se visualizan videos y carteles publicitarios que son el ícono de esta intersección. También disfrutarás de la imponente fuente y estatua de Eros. Además, en esta zona se encuentra alguno de los teatros más famosos de la ciudad, así como bellas edificaciones que te sorprenderán gratamente, como el London Pavilion, convertido en un gran y exclusivo centro comercial. Número 8. Plaza de Trafalgar. De lo increíble nos vamos a la realidad en nuestro puesto número 8, que lo ocupa uno de los lugares más emblemáticos de Londres, la belleza y extensa Plaza de Trafalgar, situada en el corazón de Londres, construida en 1830 en conmemoración a la Batalla de Trafalgar. En esta plaza podrás apreciar un imponente monumento, la Columna de Nelson, la cual fue realizada en homenaje a Horatio Nelson, un almirante británico que perdió la vida en la Batalla de Trafalgar. El monumento posee una altura de 52 metros y está rodeado por cuatro grandes e imponentes leones, los cuales fueron fabricados utilizando el bronce de las armas capturadas de los enemigos. Cerca también apreciarás las espléndidas y bellas fuentes decoradas con delfines, tritones y hermosas sirenas. Número 7. Palacio de Buckingham. En el puesto número 7 de nuestra lista encontramos la residencia oficial de la monarquía británica, el Palacio de Buckingham, el cual fue construido en 1829 y cuenta con una superficie de nada más ni nada menos que 77.000 metros cuadrados. Te deleitarás al apreciar su majestuosa fachada con estilo neoclásico, sus extensos y coloridos jardines, los lujos y hermosas carrozas reales. Podrás visitar el interior del palacio, aunque para ello te recomendamos reservar con antelación, ya que solo se permite la entrada desde 23 de julio hasta el 2 de octubre. El espectáculo que no te puedes perder es el cambio de guardia, donde los guardias desfilan en compañía de una banda por un aproximado de 45 minutos, para recibir y entregar la guardia siguiente. El cambio de guardia se realiza cada día a las 11.30 horas, desde mayo hasta julio, y el resto de los meses cada dos días, Si planeas viajar a Londres, pero no dispones de muchos días, te recomendamos reservar el autobús turístico de Londres, ya que pasa por las principales atracciones de la ciudad, y tiene comentarios grabados sobre cada una de ellas. Número 6. Palacio de Westminster En el puesto número 6 de nuestro top, llegamos al Palacio de Westminster. Este abarca las dos cámaras parlamentarias de Londres, razón por la cual también se le conoce como las Casas del Parlamento. Podrás apreciar su fachada de estilo gótico victoriano y la torre del reloj, convertido en símbolo de la nación con 7 metros de diámetro, 334 escalones y su gran campana de 14 toneladas. La torre La Vitoria, que guarda unos 1.5 millones de manuscritos de leyes aprobadas desde 1497. El palacio solo se puede visitar los sábados, durante los meses de verano. Si visitas el palacio en esta época, en su interior te deleitarás con la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, donde se realizan los debates para discutir las leyes. Sin dejar a un lado el espectacular Westminster Hall, única zona original del palacio con un bello techo de madera. Número 5. Museos. Saliéndonos de los palacios y la realeza, llegamos al puesto número 5 de nuestro top. Nos daremos un breve paseo por los museos más visitados de Londres. Algunos son considerados los mejores de Europa, como la Galería Nacional, de la que ya hablamos en el puesto número 10. Siguiendo con los museos, nos topamos con el Natural History Museum, una espectacular experiencia que no puedes perderte, donde verás la historia de la vida de la Tierra desde impresionantes dinosaurios hasta esos eventos naturales que han transformado la vida en el planeta. Otro que no debes dejar de visitar es el Gran Museo de Ciencias de Londres, donde podrás participar en actividades interactivas científicas y descubrir algunos secretos guardados sobre la genética, clima o viajes fuera del planeta Tierra. Y si te quedan ganas de seguir el recorrido, puedes visitar el Tate Modern, lleno de arte contemporáneo y nuevos artistas, y muchos otros museos que te encantarán. Número 4. El Big Ben. Llegando a nuestro puesto número 4, nos vamos a visitar el Gran Big Ben, el cual es conocido también por muchos como la Gran Campana del Reloj, y que es mundialmente conocido, ya que es el reloj más grande del mundo. Esta maravilla de la arquitectura es una torre que contiene un reloj de cuatro caras y que se ha convertido en un símbolo importante para Londres y parada obligada de los turistas que llegan al lugar solo para fotografiarse. Lo cierto es que si no eres del Reino Unido, no podrás entrar a él, porque está prohibido, pero sí, podrás rodearlo y admirar su belleza e imponente presencia. El nombre verdadero de esta impresionante obra es The Great Westminster Clock, el gran reloj de Westminster, ya que Big Ben se le llama a la Gran Campana de 14 Toneladas que suena al dar la hora. Número 3. London Eye. Desde la torre del Big Ben nos vamos a una de las atracciones turísticas más populares del Reino Unido, como lo es el London Eye, una noria de 135 metros de altura y una circunferencia de 120 metros, la cual es visitada por aproximadamente 3.5 millones de personas cada año. Para entrar a esta atracción te recomendamos solicitar con anticipación una entrada prioritaria, o podrás pasar horas y hasta días en la cola para poder vivir la experiencia de montarte en este espectacular noria mirador, la cual posee 32 cabinas de cristal y en cada una entran unas 25 personas aproximadamente. Al montarte a esta atracción podrás apreciar impresionantes vistas panorámicas en todo Londres, y si corres con la suerte de hacerlo en un día despejado, la vista será perfecta. Una aventura en las alturas que vale la pena vivir. Número 2. Torre de Londres. Siguiendo las alturas nos vamos a la Torre de Londres. En nuestro puesto número 2, un fuerte antiguo ubicado a orillas del río Támesis, el cual fue considerado patrimonio histórico por la UNESCO en el año 1988. Este es un lugar encantador. Su forma de castillo tradicional te harán sentir dentro de una historia de castillos y dragones, más aún rodeado de agua. Este lugar guarda muchas historias, ya que en él se gestaron varios acontecimientos de relevancia que los guías cuentan a los turistas que llegan ahí. Podrás visitar la recreación del ataque a las Torres de Londres, para que revivas ese momento histórico y te sientas parte de ella. Podrás apreciar de lejos las joyas antiguas de la corona en el de Crown Jewels, vivir la ceremonia nocturna llamada Ceremony of the Keys, recorrer el Museo Británico de Armas en su interior y mucho más. Número 1. Puente de la Torre Y así llegamos al puesto número 1, el Puente de la Torre, el cual es sin dudas el más famoso de Londres. Este imponente puente atraviesa el río Támesis, posee un estilo gótico y victoriano. Son muchos los turistas que se detienen a admirarlo o atraviesan su estructura. El puente es levadizo y contiene dos imponentes estructuras que mantienen el equilibrio del mismo, y se asemejan mucho a torres de un castillo, razón por la cual se hace tan atractivo a la vista. Si no tienes miedo a las alturas, te invitamos a subir a su espectacular paralela de vidrio, desde donde podrás ver a través del vidrio autos, peatones y barcos navegando por el río. Una experiencia no apta para cardíacos. Y de esta maravillosa forma terminamos nuestro recorrido por las atracciones más espectaculares de Londres. Un lugar hermoso, rico en historia, cultura, arte y hermosas obras arquitectónicas. Coméntanos qué te ha parecido el video, y si conoces otros lugares que no me has nombrado, puedes dejárnoslo en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte. cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima.